No, porque digo, ¿vieron que en su momento Congo dijo, para mí que me van a nominar, porque no sé qué? ¿Viste? Sí. Pienso. Estoy pensando. Sí, sí, sí. Entonces, yo pienso, digo, en su momento cuando tuvo que jugar, le dio muchos puntos al rojo, ¿verdad? Sí. Pero también, ¿para qué voy a pensar para no equivocar? A ver. Sí. ¿Por qué piensa para arriba, no? No sé. Medio soy el tirri. No, que digo, que Congo, cada vez que hace los puntos, Conguito, ¿no los festejás? No, cada vez que hago puntos, obviamente, por respeto a la gente del Verde, el equipo con el que nací, no lo voy a festejar. Además, enfrente también tengo amigos, por ende, es como duro, porque uno hace puntos, suma, pero sabe que le está dando puntos al equipo que puedo llegar a sacar a mis amigos. O sea, es como una situación complicada. Ahora, estoy viviendo una situación complicada, en realidad, la realidad es que recién estuve averiguando un poco qué va a pasar, porque justo la semana pasada... Pará, pará, ¿averiguando con quién? Averiguando entre el equipo, porque yo la semana pasada tuve... ¿Tu equipo? El equipo, claro, el equipo Rettel, que estoy ahora. Estuve averiguando un poquito qué iba a pasar, cuál era la onda, y ya prácticamente me aclararon que ganemos o perdamos, siempre voy a ser... No, 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 pará, 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 porque me estás diciendo, pará. ¿Vos estás diciendo que hablaste con el equipo rojo? O sea que, ¿dónde fue la situación? ¿Cómo vamos a imaginarnos toda la situación? ¿Vos llegaste y estaban, qué? ¿En dónde? No, llegué y estaban todos medios por separado. Dijiste, chico, ¿cómo vas a hablar? No, primero le agarré a Brenda, la capitana, y le dije, escuchame, Bren, yo necesito saber qué es lo que tienen pensado hacer un poco para saber cómo me... Y además sos parte del equipo, tenés que saber, ¿y qué te dijeron? Y además, vengo jugando, salvo creo que un juego, gané todo lo que jugué, y vengo estas dos semanas que estoy en el equipo, creo que fui uno de los jugadores que más puntos sumó para... Está bien, bueno, ¿y qué te dijeron? Y me dijeron, Brenda me dijo, ¿lo vamos a hablar con el equipo? Le digo, no, no, yo si querés le pregunto a cada uno, porque hasta que pase eso... ¿Y qué hiciste? ¿Te preguntaste? Lo agarré a Coco y le dije, Coco, si perdemos o ganamos, ¿quién va a ser tu primer nominado? Vos, me dijo. ¿Y le dijiste por qué? No. No, no sé por qué, obviamente. Pero no le preguntaste. Después lo agarré a Richard, y le digo, Richard, si perdemos o ganamos, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ser el primer nominado? Y de nuevo, y no sé, tenemos que hablar con el equipo, le digo, no sé, yo ya hablé con Coco y me dijo que él, o sea, que claramente algo hablaron y me están escondiendo algo. Richard, ven un segundo, por favor, ven un segundo. A ver, no, porque esto es tremendo, es tremendo. O sea, pará, quiero que me respondas algo, o es un tipo que va con la verdad. O sea, no importa qué juego haga él, sino que haya una estrategia, o es lo que piensa él, o es lo que piensan algunos del equipo y no tienen una idea en común. ¿Por qué está pensando esto, Conguito? No, la verdad es que en un principio teníamos una forma de pensar, íbamos a actuar de una manera, no lo íbamos a nominar, y después fueron pasando varias cosas, muchas actitudes, muchas cosas que nos enteramos. ¿Malas actitudes de él? Actitudes, o sea, lo tomen, lo tomen como quieran. No, pero queremos saber qué, porque también la gente del equipo, de los que miran y demás, y además la gente también tiene que votar, porque está nominado, y también lo que vos podés llegar a decir que hizo Congo, y también después va a dar la devolución él, puede ser a favor o en contra, a través de los votos que puede recabar en teléfono. Sí, obvio. La verdad que era que no lo íbamos a nominar al principio, se habló algo con él, que no lo íbamos a nominar, lo necesitábamos para que meta puntos, mete puntos. Y después empecé a tener actitudes, empezamos a ver cosas, y en base a eso se habló, y llegamos a la conclusión de que sí, que nosotros estamos desconfiando, y estamos viendo que está haciendo como cosas internas en el equipo rojo, que no nos gustan para nada. Pero pará, cosas internas, en el equipo rojo es el equipo que estás vos desde un comienzo, ¿y qué cosas internas? ¿Qué tipo le dice a la gente? Escuchame una cosa, yo si gano tenés que decir que tengo que seguir, ¿qué es lo que haces? No, ejemplo... Aparte también queda muy poca gente en el equipo, ¿cuántas cosas internas podés hacer con tan pocas personas que quedan? O sea, ¿da un poco de tensión Congo dentro del equipo? Por el juego, por cómo es como jugador, porque ustedes quieren que el equipo rojo, desde la madre del equipo rojo, como es que comenzó el programa, está formado de una manera, y él, bueno, es nuevo, lo sabemos, en este equipo. Sí, no, tensión no da, tiene actitudes que, por ejemplo, Facu, cuando ganó el duelo la otra vez, que es lo más reciente, fue y le dijo al oído, mirá el equipo que tenés, que no te viene a salvar, cuando nosotros estábamos golpeados por otra cosa, y después fuimos a salvarlo, Facu sabe lo que pasa, como es el tema. Después otra cosa también, que cuando él lo nominó a Facundo... Pero no es por juego, es tipo una cosa de chismería, es una discusión de peluquería, chicos, lo que está pasando acá. Después cuando lo nominó a Facundo, por un lado le dijo a Coco, che, mirá que yo lo nominé a Facundo por el equipo, después no me traicionen, como apurándonos, después me vino a decir a mí, también, que a la hora de nominar, por ejemplo, esta semana, que tenemos que nominar tres, que si no hay inmunidad, como que para que la nominemos a Dai, a Facu, a Brenda. Está como manejando el equipo, decís vos, ¿es así? ¿Estás manipulando el equipo rojo? ¿Qué haces? Claramente, si me quieren sacar, un poquito de miedo deben tener, porque si no, no me quieren sacar, primero. Pero es muy raro que estén, digamos, en contra, siendo que están en el mismo equipo, ¿no es raro eso, Conguito? Segundo, quiero aclarar una cosita rápido, lo de Facu ayer, creo que se ve claramente en cámara, ayer cuando estaba jugando Facu no había nadie del equipo este apoyándolo, y yo, por un gesto humano que tuve, fui y lo apoyé yo, porque no había nadie del equipo de ellos, digamos, estaban todos desesperados porque pensaban, es más, por dentro preferían que gane Nico, para que se vaya Facu pensando que Nico iba a ganar el teléfono a Coco. Entonces, sacando eso. Después les molesta que, otra cosa que les molesta, que a Coco les molesta más que nadie, que le grita tanto a Dai como a Mika, se ve que tiene un problema con las mujeres porque les vive gritando. Yo hablo mucho con Dai, pero hablo mucho con Dai porque Dai está en la misma que yo, Dai está sola en el equipo, no le dan pelota, ahora le empezaron a dar un poco... Ahora, ¿sabés qué pregunta quiero hacer? A ver si podemos entender todos. Lo que estamos viendo es si, a ver Richard, ¿está dando puntos o estamos de acuerdo? Sí. Bueno, si Congo le es leal al equipo porque el equipo quiere tener puntos y él trata de hacerlo mejor, o sea, si pierde uno no decimos, se está echando menos porque de verdad no lo pensamos, ¿estámos de acuerdo? Sí, igual. ¿Por qué no lo apoya el rojo a él? Porque ya te devuelvo a repetir, nosotros lo estamos viendo, ¿no?, por el lado de los puntos, porque yo también puedo estar dando puntos. Es saber quién llega a la final. No, está generando situaciones que no corresponden porque, por ejemplo, Diana está apartada de nosotros por cosas que habla con él, que no me interesa que habla. Facu nos vino y nos dijo, che, miren, yo sé que no es así, pero Congo dijo esta cosa. Y después a mí mismo también con Coco como que nos vino a decir, che, yo la nominé a Facundo, la próxima no me nominen. Bueno, yo tengo una pregunta, quiero hacer una pregunta, chicos, en realidad, Richard, que va al llano. Va la pregunta directa, sin vuelta, es así, todo esto. ¿Puede ser que haya un poco de miedo en el equipo rojo que un tipo del verde pueda llegar a ganar la competencia siendo que no es el equipo madre que lo vio nacer acá? ¿No es un poco eso que les está molestando? ¿La verdad? La verdad que no, porque la idea, mi idea era que si llegaba a Congo que nos ayuden a la semifinal y después si había un traspaso, el verde lo iba a pedir y nosotros lo íbamos a hacer. No iba a haber otra cosa y en la final iba a hacer. ¿Y si no pasa eso? Es que si llegaba a la semifinal del Congo y la ganábamos, era medio ilógico que el verde no lo pida, ¿me entendés? O sea, ¿qué va a pedir? ¿A un rojo? Lo va a pedir a él, que más aparte son amigos, y nosotros tranquilamente se lo íbamos a dar. Esa era la ley del principio. Después empezaron a haber estas actitudes, cosas raras que yo no me puedo confiar y bueno, va a pasar lo que va a pasar. Conguito. Primero, desde que pasé nunca nadie me vino a hablar, me agregaron un grupo de WhatsApp trucho. ¿Cómo trucho? ¿Cómo trucho? ¿Para, armaron un grupo que dice, quien creó el administrador de fulano, agregado, 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 y no hay ninguna charla? Y no hay ninguna charla, y además dice, creado el 18 de febrero, o sea, cuando pasé prácticamente al equipo rojo. Ellos tienen otro equipo, ellos tienen otro grupo aparte. Eso en primer lugar. En segundo lugar, está bien, puede ser que me tengan un poco de miedo, no lo sé. Yo lo único que quiero decir, y que la gente lo sabe, yo soy un pibe que siempre va de frente con todo. Fui y les dije lo que hice, porque fue una realidad. A mí, esa denominación, me convenía nominar a Day, que es mucho más fuerte en el teléfono, y limpiar a uno de ellos dos. Porque si yo limpiaba a uno de ellos dos, tenía una chance más de llegar, porque iba a necesitar de un hombre más fuerte también. Sin embargo, no lo hice, y se lo aclaré para que sepan lo que estaba haciendo. Y eso tampoco alcanzó para que me den la confianza. ¿Sabés qué es el, no sé, la desco... Yo tendría miedo... Vamos a suponer que yo estoy del equipo rojo, vamos a suponer que yo soy un participante del rojo, ¿no? A mí, ¿sabés qué? Pensando esto que me estás diciendo vos, y lo que me están contando, que hay un punto que nos están llevando, no hay una comunión. Yo lo que pienso es lo siguiente, que si cualquiera de ellos, Coco, o Richard, o cualquiera de las chicas, ¿no? No sé, Day, porque vos estás hablando con Day, por lo que dicen. Pero digo, tienen que nominar, pueden llevarte a elegir a vos. Ahora, vamos a suponer que el que da un paso adelante en la ruleta es Congo. Vos tranquilamente podés nominar a quien vos quieras, ¿y ahí no puede ser un poquito las desventajas o que les cambien las jugadas a ustedes que vienen pensando? Es que él está diciendo unas cosas acá, pero él solo se está apartado, él solo se está apartando, y yo ya sé que él solo va a hacer lo que va a querer hacer. O sea, están planeando algo desde el verde. Mismo antes que pase el traspaso, hubo una discusión grande por el tema del traspaso, y los verdes todos dijeron, si uno de nosotros llega a pasar al rojo, lo destruimos desde adentro. Nosotros nos quedamos con eso, obviamente. ¿Y qué vamos a pensar? Que después pasaron y cambiaron de opinión. Pero se está sumando puntos él. ¿No le sirve? No tiene nada que ver eso, porque nosotros también podemos sumar puntos. Bueno, hay una foto, chicos, de un festejo de ayer. Vamos a ver y quiero que me la cuenten. Bueno, ahí está el festejo. Ahí está el festejo. Está Dai, mirá. Está Dai, está Richard. Te digo, para que lo vayamos etiquetando, ¿eh? Está Facu, etiquetalo. Está Coco, etiquetame en Instagram. Está Brenda, vamos a etiquetarla. Pará, son dos, cuatro... Pará, dos, cuatro, cinco... Y pará, dejámelo pensar. Un, dos, tres... Son seis ustedes, o sea, vos no estabas. Faltaba el que estaba sumando puntos, no vino. Está bien, Juani, la realidad es que yo no soy ningún careta. Se lo puede justamente hablar Richard de que yo estoy transicionando al equipo. Él fue el primero que en su momento quiso llegar con May a una supuesta final. Y ahora como May se pasó, le está haciendo la cabeza a Brenda para que la vote en el teléfono, para que lo ayude con el teléfono a él, porque sabe que no lo banca nadie. Porque la única vez que se dejó votar por la gente, sacó un 7% y la semana siguiente... ¿Vos decís que ayer fue ayudado por la gente de Brenda? ¿Eso estás queriendo decir? No, la gente de Brenda no, por Brenda. No, no, pará. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Pero es raro o no? Es raro que estemos tratando de hacer un TT y que Brenda no salga TT con... ¿Está TT? ¿Está TT ahora? Sí, pero que no está arriba del todo. Si sacó un 45%, es un montón. Está bien. Acá me están diciendo que está subiendo igualmente. Bueno, lo veremos cuando termina. Y bueno, es así. O sea, Richard está jugando por el lado de la lástima. Él otra vez se vio lo violento que era, rompiendo la cucha. Después fue a decir que viene de muy lejos para llegar al programa, que esto, que lo otro. Todos venimos de lejos, todos hacemos nuestro esfuerzo para llegar hasta acá. La gente lo ve y por algo no lo bancan y por eso trató de hacer ese papel de lástima que dio. Y no sirve, ¿sí? Y Mike venía, está bien que no hablaba mucho, pero venía desde lejísimos también. Hay TV, ¿no? Imagínate. Sí, de lejos. Bueno, pero más allá de qué, decime. No, no. Que yo también tengo muchísimos problemas personales, pero trato de transmitir la alegría a la gente y que veo otra cosa en mí y no comprarme a la gente por el lado de la lástima. Así que, bueno, es un mensaje para la gente que igualmente lo puede ver. Está bien. Es una pena igualmente, le digo a los dos. Es una pena que suceda esto, porque son buenos pibes los dos. Es una pena lo que está pasando en el equipo. Son buenos chicos los que están acá. Me parece raro. Me parece que no me gusta eso, sinceramente. Pero, ¿sabés qué? Vamos a ver todo el pasaje de Congo. Conguito que iba ganando puntos, no festejaba. Vamos a verlo. A ver. Me parece que está el forceo. Campana, despacito, bajamos. Baja Congo y si toca campana le da los puntos al rojo. Pide perdón al verde. ¡Combra! Los puntos ganados no los festejo, ni los propios, ni los del equipo, porque es creo que un tema mío de que jamás le festejaría algo al equipo que me vio nacer, por así decirlo. Está muy cerca Congo de tocar campana. ¡30 puntos con el rojo! ¡Combra! 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 Y te digo que hasta el momento Congo viene, no sé si el 100%, pero viene ganando casi todos los duelos que juega para el equipo de rojo. A mí lo único que me importa no es el festejo, sino que nos dé puntos como nos dio hoy. La duda del equipo de rojo era saber si él iba a jugar para atrás. Y bueno, por lo que estamos viendo, está jugando para nosotros. Que el equipo en el que estoy gane, genera que por ahí se vaya un amigo mío. Esto es una situación fea. Fea, fea. Él puede tener la camiseta verde, si lo lleva él adentro que es del verde, yo lo entiendo. Yo también capaz tendría la camiseta roja abajo de la verde si me hubiese traspasado al verde. Siento que ahora pasé al rojo para jugar y nada más. No festejo, no me meto en líos, nada, nada, nada. Congo viene jugando entonces para el equipo rojo. Vamos a ver qué pasa en la próxima nominación, porque hay doble eliminación.